Hola, un saludo a todas. ¿Qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Yo excelente por aquí. Y hoy vamos a hacernos los ojos. Como ven, ya me puse el labial, ya tengo parte de mi maquillaje, pero quiero terminar hoy con los ojos porque... ¡Sí! Nuevos productos. Vamos a probar hoy estos dos productos. Entonces, como me puse el labial oscuro, voy a ponerme color muy suave en los ojos porque voy a usar estos productos que son el delineador líquido de Cermat de la marca o de la línea Eleganza, que está muy bonito. Así que voy a mostrarles hoy cómo hago esta línea con este delineador. Y también les voy a mostrar en detalle cómo queda el Drama Queen. Entonces voy a aplicar un poquito de cafecito por acá, la cuenca del ojo, difuminando muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya, ¿ven? Muy naturalito y listo. Ahora vamos a continuar con nuestros delineadores. Y el primero es este delineador en negro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren la punta! ¡Qué delgadita! ¡Qué bonita! Ahora vamos a ver qué tal es. Ya me lo he aplicado toda la semana. Y me ha gustado mucho. Es muy fácil. Puedo hacer la línea bien delgadita si quiero y la puedo hacer bien ancha también si quiero. Vamos a comenzar con el delineador. Y me gusta empezar por esta parte en la parte interior y la pongo de forma alineada porque quiero hacerme muy fina la línea, ¿ok? Así que la pongo y sigo la línea lo más cerquita que pueda de la línea de las pestañas hasta ahí. Hago lo mismo de este lado y lo pongo y jalo. Eso es lo que me gusta de este delineador, que se puede trabajar muy delgadito por la punta. Lo que siento estos días que lo he estado usando es de que hay que dejarlo reposar un poco porque la puntita como es tan delgadita si se empieza como a secar. Entonces, pero ya después de que lo tapas tantito, como que dejas que se llene otra vez y bueno, continúas ahora. Me hago las dos líneas así primero y después me voy a hacer la colita. Lo que voy a hacer es, voy a jalarla, ¿ok? Lo puedes ponerlo igual así porque como es muy delgadita no te va a hacer la línea ancha. ¿Ves? Ahí queda. Después en la misma puntita la jalas hacia arriba. ¿Ok? Y lo llenas. También puedes jalarlo, lo vas jalando hasta la forma en que te guste. ¿Ven? Ya subió más, pero yo lo voy a subir más. Me gusta más arriba. Miren nada más. Me encanta cómo se trabaja con esta punta tan fina. ¿Ok? Así que yo personalmente me gusta dejarlo delgadito por enfrente. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y bueno, voy a dejar, voy a ponerme un delineador café aquí abajo para que no sea tan exagerado. Y voy a ponerme de una vez aquí. Un poquito café. Ahora me voy a hacer el otro lado con el mismo movimiento. Este lado es mucho más fácil porque puedo empezar así, miren. También se puede poner simplemente así y lo jalas. ¡Uy! ¡Qué rico! Y entonces solo lo subes. ¡Ah! ¡Qué lindo! Y haces el largo que te gusta. Solo lo pones y lo jalas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Y simplemente si quieres más puntiagudito, pues ya sabes, solo pones la puntita que me encanta. Porque esa línea es la más difícil de hacer cuando uno está maquillando. Este está más largo que este. Es que voy a ponerlo otra vez. ¡Mmm! ¡Me gustan! Aunque son demasiado extremos. Pero bueno, de vez en cuando, ¿por qué no? Ahora, vamos a continuar y vamos a aplicar el Drama Queen. Igual de la marca Cermat. ¡Ay! ¡Qué rico! Todo lo de ellos que he estado viendo, todo lo que recibí de ellos, tiene fecha de caducidad. Y eso está buenísimo, porque mayormente los cosméticos no traen fecha de caducidad. Así que, por eso es que después hueles tus labiales y huelen feo. Y que solamente oliéndolo te das cuenta que están viejos y entonces hay que tirarlos y reemplazarlos. Así que no, esto es una buena cosa. Aunque si son buenos estos productos, no van a durar hasta el tiempo de la fecha de expiración. Eso se los aseguro. El Rimmel usualmente se tiene que estar cambiando cada tres meses. Así que si tienes Rimmel más viejo, vamos a la basura a comprarte uno nuevo. Vamos a aplicarnos este Drama en los ojos. Y ya yo lo usé. Así que, miren la brochita. Ahí está otra vez. A ver. ¿Qué es esto? Bueno, me ha costado acostumbrarme a ponérmelo, pero me lo he puesto así. Si eres nueva poniéndote Rimmel, ten cuidado con esta. Porque las cerditas no son flexibles. Son firmes y te puedes lastimar. Así que ten cuidado. Y yo me peino muy bien las pestañas de arriba y las pestañas de abajo. Con mucho cuidado, porque como les digo, estas cerditas son bien firmes. Son como de plástico. Porque los Rimmel que tienen las cerditas muy suavecitas, pues no peinan las pestañas. Y por eso es que se hacen grumos. Ahora voy a dejarme así tantito para que ustedes vean la diferencia de un ojo y otro. Este es el que no tiene y este es el que ya tiene una capa. Ok, entonces, voy a ver si se ve así. Ok, así. Así. Voy a ponerme otra capa y vamos a ver la diferencia. El otro lado que está curvado, que es como la forma de la ceja. Y he visto que puedo acercarlo hasta abajo, ¿ven? También de la raíz de las pestañas sin lastimar. Porque si pones con el otro lado, sí te lastima. Ya yo me he lastimado por no tener cuidado. Así que yo lo puse así hasta la raíz, igual abajo. Con mucho cuidado. Este es solo la segunda aplicación. Y ya yo lo voy a dejar así porque esto me hace, baña las pestañas hasta la punta. Así que voy a quitarme un poco porque siento que se ve mucho. Y ya no agrego más que solo cepillando con el cepillito para que me quite el exceso de la raíz. Pero miren esto. Bueno, ya después me quito lo que se me cayó ahí. Y esta es una tercera capa. Así que me voy a quedar con dos capas. Ya la tercera capa se ve muy pesada en los ojos. Ok, voy a agregarme el rímel en el otro ojo. Pero esta vez voy a dejarme solo dos capas. Entonces lo aplico desde la raíz con el lado que no tiene cerditas. Que es fácil porque tiene la curva del ojo. Y aquí en el interior donde no alcanzo pues con la puntita. Muy bien. Ya le puse en las raíces. Ahora voy a ponerle con el lado del cepillito subiendo hacia arriba. Para peinar el exceso que puse hasta abajo. Y vean. Ahí está. Una. Una capa. Ok. Abajo no me puse. Dejé ponerme. Muy bien. Entonces esta es la segunda capa. Y ahí es donde me voy a quedar. Porque en el tercero ya se siente muy pesado. Y quedan súper llenos en la punta. Ok. Está bien quizá para una noche de fiesta y todo eso. Donde quieres verte súper dramática. Y no usar pestañas postizas. Así que este rímel quedaría muy bien para esa opción de no usar pestañas postizas. Y quedarte cómoda y natural. Sabemos que las pestañas postizas son muy bonitas. Pero a veces muy incómodas se despegan o hay que estarlas arreglando. O se siente el ojo jaladito. Así que olvídate. Con este rímel tienes las pestañas como postizas. Y bueno. Pues ya vieron cuál es la diferencia entre dos capas y tres capas. Así que pues ni modo. Me voy a poner la tercera para no salir a la calle. Así como que un ojo más grande y uno más chiquito. Así que bueno. Eso va a ser por el día de hoy. Bueno pues yo ya terminé. Así que así quedan los ojazos con este drama queen. Ok. Es tan chiquito. Ok. Pero hace un buen trabajo si te gusta el rímel así extremo. Y además es waterproof. A prueba de agua. Te puedes ir a nadar. Puede llover. Puedes sudar. Y esto aguanta bastante. Bastante bien. Ok. Te lo tienes que remover con el demaquillante de aceite. Para que remuevas bien después de desmaquillarte. Porque este se pega y se queda ahí. Que eso es lo que me gusta. Así que. Voy a seguir disfrutando de esto. Cualquier pregunta que tengan. Pues déjenme en los comentarios. Pues mucha gente ya conoce Cermat. La línea de cosméticos y de perfumería mexicana. Pero aquí en Estados Unidos. Pues nada. Yo lo acabo de conocer. Yo no había escuchado de ellos. Así que estoy encantada con estos productos que he ordenado y que estoy probando. Y pues si te gusta o quieres probar algún producto. Pues déjame saber. Estoy ahí en los comentarios o en mi whatsapp. Que siempre está por aquí en mi canal. Así que ahí nos estamos viendo. Espero les haya gustado estas reseñas. Y nos estamos viendo en el próximo review de productos. Que ya tengo ahí otros preparados para mostrarles. Y pues ahí nos vemos. Cuídense mucho. Pasen un lindo día. Bye.